Estamos en Carques, Cantabria, a punto de salir con los motores del norte y unos amigos a la edición 42ª de Pingüinos. Pingüinos 2024 va a ser lo más. Paraguay, Uruguay, República Checa. Estamos en Dueñas. Acabamos de llegar. No tenemos frío. Estamos pasando genial. Lo entiendo porque se llama Pingüinos. Ya estamos en Dueñas. Nada de Valladolid. Algunos con Chávez. Os seguiremos informando. Empieza la fiesta. Muchas motos. Esto es una locura. Ahí estamos, ahí estamos los gallegos. Vamos a pillar las inscripciones. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Y los valientes que acampan. Unos valientes. Yo no he valientes aquí. Bueno, este es el más profesional. Hemos nominado a este como el más profesional de Pingüinos, chaval. Pedazo de caravana. Y la moto, bueno, como un marqués. Y lo primero que hace la Rebeque es... Caldito Pingüinero. Al rico caldito. ¿Cómo no? Es para las manos, casi mal. Es para las manos, ¿no? No te digo yo, es que falta hace. Hola. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, por lo menos que no caiga. Por lo menos que no se suelte. Muy profesional, muy profesional. Tienen que pasar cosas, si no pasa cosas no... Hay que ir pensando en cambiar de moto, ¿eh? ¡Moto nueva! 2024 ¡A comer! ¡A comer! ¡Viva! Simplemente es una camiseta de moteros del norte Como la bonita camiseta de Ulay washer o la bonita camiseta del piquetero de Dixines La muestra de la de Dixines Churrusca Hay que llevarla ahí abajo, ay Dios mío, pero llevo aquí Que la gente donde lleva las chivas, abajo Mira que bonito vaya a Uri Aquí estamos Hay hay Yuko Hola Ahí estamos ¡Muy buena! Ay que guay por aquí Es que chulo, ¿no? Chulo Izquierda, izquierda Allí Ahí estamos Ahí está Arce todos Joder, ¿y cómo han llegado ahí? Ya estamos, los cinco Estamos Estamos los cinco No sé cómo habéis llegado antes que nosotros No sé ¿Por dónde habéis atajado? No sé cómo hemos llegado nosotros aquí Por un parque A encontrarles Me ha gustado Mucho Vaya un marona, ¿eh? Sí Sí, lo que pasa es que yo iba tan atento a la antorcha que no podía ni mirar Estuvo guapo, ¿eh? Vaya un marona A la puta, ¿no? ¡Mirad esto! ¡Mirad esto! ¡Qué maravilla! ¡Hemos pillado, hemos pillado! ¡Qué maravilla! ¡Ninguna queja! ¡Ninguna queja! ¡Ahí, ahí! ¡Todo perfecto! Ahí tenemos la falla para luego. Luego vamos a quemar el pinguinú. ¡Mirad esto! ¡Mirad esto! ¡Mirad esto! ¡Mirad esto! ¡Mirad esto! ¡Mirad esto! el pingüino, mañana en directo, has vendido el pingüino No, there ain't no easy way, no, there ain't no easy way, no, there ain't no easy way